Antioquia registra en este momento un indicador de positividad de pruebas COVID igual al del inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud dice que esta situación se presenta por un efecto de las vacunas. De las pruebas que se hacen diariamente, 350 en promedio resultan positivas para COVID-19. Eso significa el 5%. Un nivel de positividad más o menos del 5%, que ese nivel de positividad se tuvo al inicio de la pandemia, con un promedio de pruebas de 7.000 diarios. Esto se debe, según el Ministerio de Salud, al alto índice de efectividad de los biológicos. Por ejemplo, en la población de 60 años previene la hospitalización en el 69% de los casos y la muerte en el 79%. Todas las vacunas previenen aproximadamente entre el 70% y el 80% de la probabilidad de muertes. Es una efectividad muy, muy, muy alta. Quiere decir que la diferencia entre vacunarse y no vacunarse con cualquiera de las vacunas es abismal. Y en ese sentido, el número de muertes evitadas estamos hablando de decenas de miles. Este viernes llegarán 191.000 nuevas dosis de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca y el sábado el departamento recibirá biológicos de Moderna.